Música 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 That's the way we like to war That's the way we like to war What's your name? Eh, René Tell us, René, what do you think? Ecuador wants to export dióxido of carbon to abroad Is this a good option or not? Of course, depending on what's best for one What's best? And especially to help poor people in this country Because it's a difficult situation Well, that's it, for me, for a person With low resources economic resources It's something better It helps to have a better future Of a better future Of a better person I don't understand No, no a evil delincuente, no? Of course, because the delincuente Involucra that a poor person And how many people have seen Delincuentes that are trafficking in H2O And this is also making that Ecuador In a great economic deficit Of course, that's it Because obviously They look for the best way How do I explain? To survive And how it's the best option That they choose And they choose For that path For that path Correct, for that path I understand And well, apart from this Why visit you Montañita? Well, the truth is I was with my friend here Terminamos el fin de ciclo De la Universidad de la Azuay Y entonces decidimos Venir a Montañita Para celebrar nuestras vacaciones Y por nuestra Nuestra meta que cumplimos De terminar nuestro ciclo De estudios de la Universidad O las peladas Ah, bueno, eso sí Venimos para conocer unas Como dice Unas Guayacas Unas de Santa Elena Venimos de acá Claro Y sobre todo Para pasar un momento Ameno Un momento de relación Con tu amigo Claro, como lo explique Vine con mis amigos Para disfrutarlo Y como lo explique Subirnos al 100% Disfrutando De un gol Siendo nueva gente De todo Protegiéndonos Sobre todo Claro, eso sí Con un femenino Que sea Bueno, eso sí Siempre y cuando Protegiéndose Y dándose cuenta De lo que uno está haciendo Con quien está haciendo ¿Entiendes? Muy bien Muy bien, muchas gracias amigo Ya Voy a estar amigo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Christopher Cuéntanos Christopher ¿Tú por qué visitas Montañita? Eh, mira Yo estoy aquí De paseo nomás Porque acabamos el ciclo ¿Verdad? Y disfrutando De las vacaciones Bueno Acabaron el ciclo De la Universidad Ah, sí ¿De qué salieron? De Contabilidad Superior De segundo ciclo Y pues Como que Primera vez estoy visitando Montañita Yo soy de Buenaventura Guaranquilla Colombia ¿Tú eres colombiano? Sí Ah, es que yo soy de Colombia Estoy visitando aquí Por aquí así ¿Y los veo un poquito fumados Ya tu pana? No, ¿Almán? Almán citamos No, solo bielas nomás No, solo bielas nomás No, a los malos nomás Sí, a los malos Bueno amigo, cuéntanos ¿Cuál es tu nombre? Fabricio Cuéntanos ¿Tú por qué visitas Montañita? Porque es un lugar Muy turístico Atractivo No sé Muy llamativo Y lleno de marihuana Y puta Es lo que nos gusta, ¿verdad? Drogas y alcohol Drogas y alcohol Ese es todo Ese es todo Ese es todo Por último, un mensaje que le quisieras dar a la humanidad Un mensaje Sean felices No sé, sin importar lo que pase Ser felices siempre En toda ocasión Bueno, aquí los amigos han querido mandar un saludo a la gente que está viendo este video Bueno, un saludo para mi gente de Cuenca Que estamos ahorita pasando en Montañita Por fin de ciclo Y ya pues a mis amigos Tefa Algunos más, entonces un saludo desde Montañita De aquí de Cuenca Bueno, no, es que saludo a mi madre primeramente Que, chuta, está preocupado por mí porque no sabe dónde estoy Y saludo a mi padre, puta Lo quiero mucho A mi novia, a mi novia Betty, que está aquí por Barranquilla Por decir, creo que está allá Toda mi gente de Buenaventura Los extraño mucho Y no, pues a mis padres de la UDA, de la Universidad de Azuay Universidad de Azuay, Universidad de Azuay Los quiero, me han aceptado como soy Me han aceptado como soy De pequeño me ponía la fraguita de mi padre Ya era guay De pequeño ya me echaba Aunque ya no estoy ahí, bueno, un ciclo Me siguen estimando Los quiero, en serio, ya Solo a ellos les... Saludos, saludos ya Solo un pequeño saludo para toda la gente de Cuenca Muy bien Comen 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 You keep on touchin', 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 I keep on lovin', 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 it feels like Robots